Bien, señores, nosotros nos sentimos preocupados por lo que está ocurriendo con el coronavirus en la República Dominicana. Resulta y viene a ser que las autoridades y el Ministerio de Salud Pública están anunciando diario supuestos operativos, cierre de ciudades, cierre de barrios, sin embargo, todo es en la teoría. En la práctica es todo lo contrario. Decimos esto porque la semana pasada el Ministerio de Salud Pública y las autoridades estuvieron en la zona sur de Santiago, en Pekín, en Cristo Rey, en Atomayor, Yapú, Dumí, Atomayor, La Cevita y ahí anunciaron una serie de reglas, pautas que se iban a seguir para contrarrestar la enfermedad. Inmediatamente los transportistas ofrecieron una rueda de prensa donde anunciaban que solamente iban a conchar hasta las 3 de la tarde porque la zona sur completa tiene tantas personas infectadas de COVID-19, tantas personas con síntomas de la enfermedad, que ya por la alarmante cantidad de personas la gente está asustada y pidió ayuda de las autoridades. Pero lamentablemente hemos visto que nada de lo que se cumplió, nada de lo que se prometió se cumplió y hoy tenemos la zona sur, la gente en las calles como si nada hubiese ocurrido. Nosotros creemos y entendemos que las autoridades tienen que poner de su parte. Lamentablemente no vale la pena anunciar que van a ser y solamente esto se quede en teoría mientras la enfermedad se sigue multiplicando. Ahora le tocó a Santiago Oeste. Ahí hay muchas personas con síntomas de COVID-19, ellos se sienten preocupados, le están haciendo un llamado al Ministerio de Salud Pública para que llegue en su auxilio, pero nosotros queremos decirle a esa institución, si ustedes no van a hacer nada, si ustedes lo van a soltar Santiago Oeste en banda, es mejor que lo hagan desde ahora y no vayan a allantarlo, a tirarse fotos, a hacer un llamado a la prensa para que cubra una rueda de prensa, para que se digan los medios que ustedes están trabajando cuando todo el mundo sabe que es todo lo contrario. Entonces nosotros hoy hablamos con las autoridades y el Ministerio de Salud Pública, hablamos con los comunitarios de Santo Domingo Oeste y ante la intervención de Cienfuegos en el día de mañana, ellos están planteando cuál es la situación. También ustedes saben que anoche comenzó el toque de queda en la República Dominicana, lamentablemente hay personas que no escuchan, que siguen manteniendo la irresponsabilidad saliendo luego del toque de queda, son apresados, llevados a las diferentes instituciones policiales, pero lo que a nosotros nos preocupa es que no hay un régimen de consecuencia en contra de esta gente que no escucha a las autoridades, solamente los ponen a barrer y cuando terminan, bien, ahí terminó todo, van para su casa, no tienen que pagar una multa, no hay un castigo severo y por ende ellos lo vuelven a repetir, lo vuelven a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!